Hola, mi amor. Paren, paren acá. Era mañana. Sí, pero lo cambió todo. Claro, porque el feliz cambió. No, es mañana, es mañana. Ah, chicos. Bueno, chicos, les quiero decir una cosa. Hoy es el último programa de Gastón. ¡Ay, no! ¡No que vaya, Gastón! ¡Ay, no, Gastón! Muchas gracias, George. Muchas gracias al canal. Muchas gracias a George. A Cuarzo, Telefea, a todos por esta enorme oportunidad. ¡Ay, me recalé! Un año más. ¡Ay, qué queremos! ¡Ay, me recalé! ¡Ay, me recalé! ¡Ay, me recalé! ¡Ay, me recalé! Un placer tenerte, no sé por qué te echaron, pero... ¡Parece que viene Alfa! Te reemplazas por algo. Y yo... Este, escuchame. ¡Ay, no, me cagó la vida! Bueno, un placer tenerte acá. Te estamos haciendo esta homenada. ¡Ay, mi amor! ¡Pará! Nos vamos a ver por todos los pasillos todos los días, igual. Igual se va a México mañana, allá. ¿Qué? ¿Cómo? Déjame el momento emotivo. Y el momento emotivo. Pero la mejor no es por vos. Gracias, mi amor, por supuesto. Chao, mi amor, gracias. Y tenganme en cuenta para el próximo. Se queda todo el programa. Sí, sí, sí. Bueno, pero chau te digo ahora, porque después termina el programa. Sí, después volamos. Hola. Ay, no. ¿Qué? Bueno, chau. Todo el enojo fue por... Perdón. Todo el enojo fue por el almuerzo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Todo el enojo fue por el almuerzo. Sí, claro, ahora vas a ver. Te voy a volver a echar. ¿Qué? No, mi amor, nada. Tenés que te ponga la capeta. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eres loco! Bueno, te pongo... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!